Amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso. Este es el espacio en el que volvemos al domingo, volvemos al evangelio que fue proclamado el domingo pasado, precisamente para que esa palabra no quede perdida tan pronto en la bruma del pasado, sino que se haga realidad cada vez más en nosotros. Por eso repasamos, por eso volvemos sobre esa palabra y sobre ese evangelio. Sean todos bienvenidos, hagamos una oración y damos auxilio del Espíritu Santo. El pasaje que tenemos hoy o el texto que tenemos hoy es un poquito más largo y también me parece que vas a encontrar esta música, la vas a encontrar muy especial. Por lo menos a mí me ha llegado muy, muy al corazón como algo que me hace meditar, como algo que me invita a una profundidad. Pero pidamos la gracia del Espíritu Santo, la pedimos con la intercesión de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos al texto. Aquí tenemos nuestro texto. Es del Evangelio, ya dijimos. En este caso es Lucas 11, versículo 13. Y esta es la música, esta es la melodía suave, cadenciosa, meditativa. Yo quisiera que tal vez cerraras tus ojos y te dejaras llevar un poquito por esta melodía solamente. Y el Grupo del Espíritu Santo. Amén. Y este es la música, ㅋㅋㅋㅋ Y este es la música, realidad. Amén. 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 ¡Gracias! Es la parte final de ese texto del Evangelio, recordemos que el Evangelio fue Lucas 11, del 1 al 13, y lo que tenemos aquí es la conclusión. Básicamente, Cristo está diciendo, miren cómo son ustedes con sus hijos, y piensen, ¿cómo será entonces Dios con ustedes? ¡Qué pensamiento tan bello! Vamos a la transliteración para poder pronunciar un poco más fácil. Este texto mira, Por ahora, escucha y ve identificando una que otra palabra que tal vez te suena más cerca. Ya la reconoces. ¡Gracias! ¡Gracias! Apóyate en el texto que tienes en pantalla y abre tu corazón para cantar. Observa la pronunciación de la I griega, nunca mejor dicho. Es la transliteración de la Y del griego, que suena un poquito como una mezcla entre la I y la U. Igualmente recuerda que este sonido, este TH, suena como la Z, que pronuncian muchos españoles, la Agatha. ¡Suscríbete al canal! Y volvámonos a las letras propias del griego. Y volvámonos a las letras propias del griego. Y volvámonos a las letras propias del griego. Que ha salido varias veces y que es tan querido para Cristo, ¿no? El Uranos es el cielo. Entonces, Jopatérex Uranú es el padre del cielo. Esto también lo reconoces. Neuma, ese es el espíritu. Este versículo tiene un sentido trinitario, ¿no? Porque es Cristo el que habla y nos habla del Padre que nos da el Espíritu. ¿Te das cuenta? Entonces, es Cristo que nos habla del Padre que nos da el Espíritu. El Espíritu Santo, neuma ha guion, aquí está. Toi sautus in auton a los que iden, a los que ruegan. Verbo aiteo que es pedir. Entonces, ¿cómo traducimos? Eifiméis poner hoy, fiparjontes. Si vosotros, siendo de raíz. De raíz, fiparjomai. Siendo de raíz. Siendo profundamente poner hoy. Es decir, malos. Y vosotros, siendo malos de raíz. Oídate, ¿sabéis? Didonai. Es decir, dar. ¿Sabéis? Dar. Cosas buenas. Dómatá agatá. Cosas buenas. El texto completo dice. Toisteknois a vuestros hijos. Fimon. Toisteknois Fimon. Oso malon, jopaterex uranó. ¿Cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si vosotros, siendo realmente malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. ¿Sabéis dar cosas buenas? ¿Cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Eifiméis poner hoy, fiparjontes. Oídate, ¿sabéis? Oídate, domatá, gafadidonai. Poso malon, jopaterex uranú. Doceip neumajagión. Toizautus inautón. Doceip neumajagión. Toizautus inautón. Esa es la gran confianza que nos da Cristo para que pidamos a nuestro Padre del Cielo. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto en otro repaso. Hasta entonces.